Buenas tardes, aquí seguimos en Caspanico y la venganza de Cortex y bueno, vamos a hacer las siguientes fases. Bueno, odio esta fase, pero está bastante bien. Es una fase en la que acabas con una bola rodando. Y la odio porque es un poco difícil de manejar, pero no pasa nada. También es un poco difícil de conseguir la reliquia de oro o platino en esta, pero yo por lo menos conseguiré oro en todas. Puedo hacer platinos, vale, en algunas, pero normalmente conseguiré oros. Y ni eso a veces, porque he perdido mucha práctica. Pero bueno, veamos. Vale. Vamos a ir por aquí. Como voy a ponerla en el título y la reproducción que estará en mi canal, pues está seguramente. El Wallthrough va a ser 106%. Y bueno, pues para el que no entienda lo que significa exactamente 106%, 106% es conseguir todas las gemas. Bueno, evidentemente todos los cristales, todas las gemas. El poder secreto, que hay un poder secreto en una fase, en uno de los caminos secretos. Un momento. Vale, no. Y también conseguir todas las reliquias, por lo menos de oro. Vale, no hace falta que sean todas, todas, todas de oro, pero pueden ser... O sea, no hace falta que sean, o sea, pueden ser de platino, no hace falta que sean todas de platino, tienen que ser por lo menos de oro todas. Y bueno, pues es lo que voy a hacer. Vale, son 30 reliquias, porque son... 25 reliquias de las 5 salas que están al principio y 5 de la sala secreta, que se desbloquea con las 25... Bueno, se desbloquea cada vez que consigues 5 reliquias. Bueno, cuando terminas el juego ya te la desbloquean en la sala, pero para desbloquear cada nivel 5 reliquias. Con 5 reliquias el primero, con 10 el segundo, con 15 el tercero. No hace falta que sean oro ni nada, pero para que en el contador te pongan que tienes 106% sí que necesitan 6 de euro, por lo menos. Y bueno. Esta base la solía odiar, porque hay muchas nitros que te pueden matar de unas formas un poco... Un momento, quiero ver si había algo por aquí o no. Creo que no. Vale, vamos a ir para allá. Ah, vamos a ir para allá. No, 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 no. No, no puede ser. Oh, no, 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 no. Oh, y va. De vuelta aquí. Qué putada, bueno. No pasa nada. Es que es muy difícil conseguir todas las cajas aquí, porque si te dejas una no sabes cuál te has dejado. Y es una putada. Bueno, aquí hay que volver para atrás. Mejor dios que si os caéis, pues adiós todo. Entonces... Yo creo que detrás no me he dejado ninguna. Si me he dejado alguna habría sido detrás, pero no creo. A ver. No me suena haberme dejado ninguna detrás. Y como me haya dejado una detrás va a ser... La risa. Voy a tener que repetir la fase. Una vez que me va a pasar fácil de hacer en cuanto a conseguir cajas. Me parece que mi problema ha sido ese checkpoint. Porque ahora sí que tengo las cajas que tengo que tener. Si, ahora ya sí. Tengo todas. Vale. Me había dejado ese checkpoint. Lo siento. Y bueno, pues... Por suerte esta fase me tiene un secreto muy nada porque sería muy jodido. En fin. Creo que hay otra fase de este tipo. O dos más. Son bastante más complicadillas. Vale. Mando, por favor. Vale. Y vamos a hacer esta fase. Que como ya... Como dije en la primera fase voy a intentar no morir. Vale. En esta creo que es un poquito más fácil no morir. Si... Si estás un poco atento, ¿no? Hay que estar atento y no morir. Bueno. Yo en principio no sabía como matar a estos tíos. Y los intentaba esquivar como podía. Lo que puedes hacer es esto y ya está. Vale. Vale. Este bonus... Nada difícil. Vale. Vale. las tres cajas que me quedan son nitros osea que no pasa nada pero como ya sabéis cuando ya habéis conseguido el bonus ya no tenéis que volver a entrar fatal se me ha dado a volver a visitar perfecto no tenía claro en este juego yo mi problema ha sido ahí que no tenía que saltar el agujero tenía que correr normalmente el dragón no rompe las cajas osea que no pasa nada pero para mi algunas son importantes como esas vidas pero bueno ya la he cagado porque me he muerto ya no puedo entrar en la zona secreta vale si como podéis ver ya no puedo entrar vale por lo menos he conseguido esta gema y bueno pues vamos a hacer la gema esta es la gema verde y en el siguiente episodio tendremos el nivel 5 y el boss vale básicamente como dije pues se dan como dos niveles por episodio cosa así vamos a hacer que el nivel que uno de los niveles sea muy 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 corto que es muy difícil en este juego ya que todos los niveles más o menos tienen muchas cajas por lo tanto son niveles mayoritariamente largos y bueno pues eso a ver si consigo esta gema vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si si os moréis dentro de la zona de esta zona, no os quitan si sois un poco más listos que yo darle a la caja de las nitros primero para que rompa las nitros y dar mucho cuidado y dar mucho cuidado vale de esta forma vamos a tener que estar atentos de de todo aquí hay que tener mucho cuidado no pasa nada no le voy a dar las nitros esto nunca me ha pasado tantas veces bueno si cuando empecé a jugar al juego pero era hace tiempo eso me ha dado un puto miedo ya lo iba a pasar es que no tengo un acu ese es el problema que tenía dos y no se perdió los dos pero bueno no pasa nada aquí salto estas cachagas porque se van a caer si pasáis por encima no vamos a ver vamos a ver vamos a ver perfecto perfecto y bueno espero que os haya gustado el episodio y hasta el próximo adiós vamos a ver vamos a ver